32, 32 No, negativo, pase por mi banda de estribor Páseme por mi banda de estribor y proceda pegado a tierra Canal 68 A ver pesquero, aquí patrullaron canal 68, ¿me recibe? Calm down A ver, va a ir, lo diga mío Si, le decía le voy Le decía que estamos realizando ejercicios de tiro con fuego real Páseme por mi banda de estribor, por mi banda de estribor Entre el barco y tierra, aproxímese a tierra Afirmativo, pase por mi banda de estribor Porque por favor estamos disparando con fuego real Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!